Muestro mis pecados al desnudo, libres como animales Me encuentro frente al confesionario de nuevo Habitual intire de sosiego, plantear los mandamientos de un ateo Con fuerza golpeo, yo los veo En el horizonte gano miles de trofeos Por favor, Orfeo, requiero de tu fe Ciega, pues me suele poder el deseo Conociendo a mi ego, mis ruinas de museo Mi batalla de Dios, la inauguración del coliseo Por fin serán ruinas preciadas Un icono ante la arquitectura en versos Yo una mota de universo Pues lograré mi infinidad Aunque sea dentro de otra Con la neura de morirme cada día en distintas formas No será nuevo ver la parca Remando con la barca en este mar gris Sé lo que soy, no lo que seré Como Shakespeare Una sustancia pensante en tierra de acciones Un asesinato exhibido como el de Kennedy Ver, 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 envidia, amave No tuvo ni que hablar Me bastó con su mirada intencionada Desde entonces ya no hay nada Que pese más que todo Soga el cuello detrás de oro Con los ojos vendados Así vamos a ser incruciada Puta Mirarte en el punto preciso al recoger tus culpas Tocándote por dentro, mente cristalina Clara pero incisa Perdido en sus curvas Agrietadas, casi rotas Todas nuestras vidas Hagamos lo despacio Que parezca un sueño No todo es tan bonito Como te lo pintan Detrás de la lluvia Sale el sol, decía Nos han preocupado En escucharnos todavía Viendo la línea divisoria Desde mi cualidad No hay espacio en mi cabeza Para tu seguía Si cantas melancolía Guárdate una venda Por si algún día te toca curar mis heridas Aguantando en este insomnio de día Doy todo mi queso para esas ratas Prefiero que no sepan de que van mis líneas Por si algún día Por si algún día me toca recoger plata Ya casi medio palmo de caer Se me olvidaron los inicios Nunca las etapas Necesito estar tranquilo No quiero volver Si me encuentro de nuevo en mi sitio Me quedo plantado Te juro voy a dar mi coro No quiero No quiero No quiero Gracias por ver el video